Está listo Miki, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuenta la historia de este chile Espérame que del mismo color tuyo se mira este chile Rojo como tu cara, mira, mira Esto es rojo de verdad Vaya, agárralo Cuéntanos la historia de este chile Ya le voy a decir la regla, Pérez El no pica, creo yo Pues sí, cuéntanos la historia La historia de este chile, me voy a sacrificar comiéndome este chile Porque ¿Por cuánto? ¿Por cuánto va a ser el reto? Cinco dólares el reto Pero si viene su hermana Como va a ser un reto ya puesto de hermana, hermana contra hermana Va a ser diez dólares el que gane ¿Qué dice Wendy? ¿Se anima? No No creo ¿Y usted niña? Diez dólares si come chile ¿Quiere o no quiere? Debe de trabajo tu mamá Entonces Wendy Convénsela a Mickey para que sea a diez dólares por el reto No huele y no pica creo yo Que estuviera sazón ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo? Más que ahí tenés el chocobano ya, mira Ya ni te va a picar Ya cuando Cuando en medio te pique nomás te comés el chocobano ¿Por qué hay que ganar? ¿Cómo sí? Va, es que El Mickey necesita como quince dólares para la batuta Dice Y no tiene Y no tiene Cabal Y no tiene ni donde caer muerto Dice Cabal Entonces Por recompensa de comerse el chile Le vamos a dar cinco dólares Para ir ajustando para la batuta Para ir ajustando para la batuta Pero dice ¿Hasta cuándo es que le necesita para el quince de septiembre? Para el trece Para el trece ¿Y para qué quiere? Necesita esa batuta Que no entendí cómo estaba la cosa Ah, porque Soy instructor de una institución De los calderones De una escuela Ah, de una escuela Para la cachiporra entonces Ajá, para las cachiporritas Usted es el entrenador o instructor se llama ¿Cómo se llama? Instructor o entrenador, como sea Busquemosle un palito para que nos dé una media Para que la gente crea que usted sí ¿No tenemos un palo por ahí, Ladi? Allá, ¿qué es la batuta? La batuta Por ahí hay unos chilillos tirados en el carro Allá trago, Ladi Vamos a qué? El garrote lo he buscado aquí Voy a ir a buscar el garrote yo Vaya a buscarlo, pues ahorita seguimos ¿Ya encontró el garrote? ¿Está? Es de piñata es Ajá Está bueno Al menos así tiene que ser mi batuta Mirá mi chile, cómo me lo dejaste allá, ve Va, entonces necesita una batuta parecida a esta Pero lleva unas puntitas, veanla En las puntas lleva unas bolitas Que son las que usan las cachiporras Entonces es para entrenar ¿Cuántas bichas tiene ahí de que va a entrenar? Tres, seis, nueve, doce ¿Y ella sí tiene su batuta? Sí, todas tienen batuta ¿Solo el instructor no tiene nada entonces? Tengo una pero toda vieja ya no sirve ¿Y el director por qué no se le ha dado a usted si lo ocupó para instructor? Porque como cada instructor tiene que tener sus cosas Y como yo soy de una situación que no tengo ni donde caerme muerto Pues no tengo ni batuta Entonces, aparte de la ayuda, tiene que llevar su batuta Ajá El instructor Bueno, ayuda la llega a la escuela Que le cuesta darle una batuta al director, digo yo Pero bueno, así es la regla en El Salvador, vean Va, entonces una batuta parecida a esa para entrenar a las bichas Démosle unos pasitos ahí para el 15 de septiembre Ah, y esas bichas van a participar en un concurso de bandas de pub, ¿verdad? Sí O sea que tienen que ir bien entrenadas Aparte del desfile del 15 de septiembre Tienen una participación también en un desfile ¿Cómo se llama? Se llama Encuentro de bandas Encuentro de bandas o desfile o competencia de bandas La cosa es que la banda que lo haga mejor gana premios, ¿verdad? Ajá Entonces si usted los entrena mal, van a decir Miki es el culpable Sí Va, entonces den los pasitos a ver cómo es que entrena a las niñas Posición de descanso Toda Empezamos Un, dos, tres, cuatro, sacamos, agarramos acá Y hacemos uno, dos, tres, cuatro y giramos Ahora, uno, dos, tres, cuatro y agarramos Esperamos a que la canción salga y empezamos aquí Para agarrar la canción Echa la canción Pues como que fuera el tamborcito usted también Es la de enfermera Ah, pues dale pues Bailando hoy con la batuta pues como que fuera el ritmo de los tambores Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Quedamos así Quedamos aquí Paso número dos Sería aquí Paso número tres Es que si puede, si puede este loco Digo loca Paso número cuatro en la segunda canción Es la de tequila No me la puedo Pero si ahí dice que es el tequila Pero yo no me la puedo Nunca había fijado Pero los pasos si la puede Ajá Llevamos arriba Llevamos arriba Bajamos Y esperamos Seguimos Uno Dos Vamos aquí Y que edad tienen las bichas que están entrenando más o menos Están entre los 17 La más pequeña tiene 12 De 12 a 17 Entonces son como de sexto a noveno más o menos Por ahí así las edades Por ahí así las edades Octavo, septo, sexto, séptimo, octavo y noveno Sexto, séptimo, octavo y noveno Cuatro grados de bichas Y cuando tiran Pero aquí no se puede Va a tirarla para arriba Y cachar la batuta Eso lo hacemos aquí Agarramos, tiramos Y cachamos Pero lo hacemos Hasta el aire arriba Con estilo Pero aquí como está el techo No voy a hacer que quede trabado ahí Pues sí, no voy a hacer Bueno, entonces Esa es la historia del chilito que tenemos ahí Tanto le gusta su trabajo Que necesitas a batuta Y por lo menos a 5 dólares Ya le va a alcanzar para ir ahorrando Le faltarían 10 dólares más o menos Le faltarían Pero aparte de eso Me imagino que tiene que comprar Max Cuando va allá Tiene que comprar su comida Porque si no le dan por una batuta No creo que le dan ni comida Ni nada No, así me dan Bueno, no me dan Te dan un refrigerio tal vez Una tu soga nomás Un fresco y una galleta Un fresco y una galleta Cinco centavos De unas redonditas Que van en cinco centavos Están en tres galletas Y esa es la gran comida Por ir a ayudar a las bichas de ahí Ah, pues le va bien Y esa lo hace por amor a la institución Entonces, allí estudiaste vos Allí estudié Quinto, sexto, séptimo, octavo y no menos Cuatro años allí me gradué Entonces, por amor a la escuelita Es que lo hace Pero no es la escuelita Aquí donde estamos ayudando No, que otra Ya es más arriba Que ya Es un poquito mejor parada Que esta de aquí Porque ya tiene un poco más de recursos Creo yo Es una escuela Construida como debe ser ¿Verdad? Con paredes y toda la cosa Entonces, el chilito ese Le va a ayudar Pero si convence a su hermana Si convence a su hermana De participar Para ver quién ¿Qué es el fin que tengo yo ahí? ¿Ah? ¿Qué es el fin que tengo yo ahí? Si vos ganas Pues te vas a ganar los 10 dólares Pues sí, pero ¿Cómo vas a ganar? Pues no lo entiendo ¿De comerse todo el chile o cómo? Es que mirá Yo le voy a poner las reglas Ah, es que él está inspirado allá Yo le voy a poner las reglas Es que el directo quedó Vamos a partir ese chile Vamos a partir ese chile en dos Lo van a meter a la boca Lo van a masticar Lo van a enseñar masticado Luego Van a cerrar la boca por 30 segundos Sin abrirla Si en esos 30 segundos Alguien de ustedes abre la boca Pierde Entonces ya el otro gana los 10 dólares Automáticamente Pero Pero si ninguno de los dos abre la boca Porque el chile tal vez no sale picante ni nada O aguantan porque son machos Machos menos, ¿verdad? Porque no, machos Entonces Los dos van a ganar Van a ganar 5 dólares cada uno Pero si uno pierde Va a perder Va a ganar nadie Y el que gane va a ganar 10 dólares ¿Ya entendiste? Ese es el beneficio tuyo Que si ganas Vas a ganar 10 dólares Si empatas Vas a ganar 5 dólares Y si perdés Entonces te va a ganar la enchilada No más Es el problema Que Miki siempre le ha dado los 5 dólares Y los 10 dólares No, no, no Es que si vos Si vos entras a la competencia El que gana, gana El que pierde, pierde Si vos no participas Entonces Miki Automáticamente gana los 5 dólares El Vamos a ver si te decidí en el siguiente video Pensalo Ahorita te doy Un segundo ¿Qué es lo que me ha dado? No No